Bueno, ahí está el comercio. Yo quiero comentar algo. No voy a responder tu pregunta, pero voy a decir algo que a lo mejor es interesante. Para empezar, bueno, el tema de la sistematización de la experiencia que decía el doctor me parece que es muy importante porque están generando un conocimiento que no está siendo sistematizado y que pues ahí se pierde, ahí se pierde o se pierde en la experiencia, ¿no? Entonces eso me parece que es muy valioso. Por otro lado, el tema del patrimonio. Bueno, tú hablas del patrimonio cultural, pero hace unos, hace un mes más o menos estaba en una reunión con gente de la Universidad de Tohoku, en Japón, en una videoconferencia y hablaban ellos del patrimonio cultural que pues se busca proteger pero también había un paper bien interesante que decía escombro o patrimonio y eso tiene que ver con el hecho de que en muchas ocasiones eso que está ahí eso que está ahí apilado, amontonado pues es la vida, es la historia son los recuerdos, es los significados muchas veces que la gente le da a su vida y a todo eso, ¿no? Y mientras ustedes estaban cómodamente discutiendo qué iban a hacer desde la antropología yo estaba en un edificio colapsado rescatando cadáveres y me pasó algo muy curioso ahorita que estaba recordando esta historia de Tohoku hace unos días ya sabes tu equipo de bomberos y todo el rollo ¿no? y al entrar dentro de nuestros edificios me encontré un álbum de fotos y lo pisé y entonces bueno, yo tengo mi propia fe pero me acordé de una frase bien interesante de cuando Moisés se le presenta a Dios que le dice quítate los zapatos que estás pisando suelo santo y entonces al darme cuenta de que estábamos pisando algo muy valioso y que lo más probable es que iba a acabar en el camión del cascajo organizamos unas cuentas brigadas para que todo lo que encuentres sáquenlo y coloquen así como lo que ven allá atrás de las pinturas unos escaparates para que la gente pudiera reconocer sus objetos y llevárselos porque en muchas ocasiones era eso entonces el patrimonio hace rato mencionaba yo que los bienes expuestos y esto va para mis estudiantes los bienes expuestos puedes evaluar su valor en términos económicos estratégicos pero también en términos de los vínculos que hemos construido con ellos y pues estamos en pañales en muchos de esos temas yo te lo platico como algo anecdótico a lo mejor yo muy sensible a lo que en ese momento percibí al pisar un álbum de fotos con tus bototas de bombero que me cayó el 20 y dije bueno estás pisando algo que realmente es sagrado y entonces el patrimonio cultural por supuesto que es el que les toca a ustedes por normatividad habría que pensar hasta donde ese patrimonio es aplastado hasta donde ese patrimonio es menospreciado porque no tiene valor económico porque ya no sirve ya se rompieron cosas y perdemos el valor el significado que tiene para las personas entonces a mi me encantó el paper que literalmente dice eso es patrimonio o cascajo y bueno hablan de algunos casos en los cuales la gente pudo recuperar algunos objetos en el sismo y tsunami en Tohoku del 2011 y las personas que pudieron recuperar esos objetos los colocaban como en nichos dentro de sus casas o sea se volvían así como la camiseta sobrevivía el huracán Catrina para la gente era un tema muy sensible y las personas de acuerdo a ciertos indicadores psicológicos que pudieron hacer estos nichos tuvieron de acuerdo a los indicadores y todo esto que plantean en el estudio pues tuvieron una mejor recuperación y eso a nivel personal lo puedes escalar al nivel de parroquia o al nivel de municipio o de país entonces hacen cosas muy bonitas y hagan las mejores y sistematican lo que están haciendo es muy valioso para quienes nos dedicamos a esto a sus testimonios y por supuesto recuerdo a Isabel Campos Guadalara que le tocó sufrir esa parte también a Isabel